Bueno, buenos días. Regresamos a esta jornada de egresados del programa de maestría de Antropología del Pacífico Sur, Ciezas Pacífico Sur. Y la siguiente actividad es una mesa redonda o una mesa de presentación a los que invitamos nuestros y nuestras egresadas. Cuatro de ellas nos hicieron el honor de participar y de compartir sus ideas, reflexiones y demás. Entiendo que están ahí Anabel, Mariel, Gustavo y Sara, ¿verdad? Aquí estamos. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por participar. Ahora sí, entonces vamos a dar inicio a esta mesa. Tienen los reglas, ya saben, tienen 15 minutos para su presentación. Aquí los tengo con un orden que me sugirieron, yo no lo decidí. Entonces lo voy a seguir, así como me mandaron sus semblanzas. Les voy a dar, les voy a decir a ustedes también el orden. Anabel, Mariel, Gustavo y Sara. Ahora, entonces voy a presentar tu semblanza, Anabel, y te voy a ceder la palabra. ¿Está bien? Nos escuchas bien y todo bien, ¿verdad? Sí. Sí, escucho perfecto. Gracias, Daniela. Perfecto. Entonces, mira, Anabel Yawit García es antropóloga feminista, es doctora en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se tituló en 23, acabas de titular, te supongo, entiendo. Felicidades. Siempre es un gran logro. Es maestra en antropología social por el CIESAS Pacífico Sur, se tituló en 2016. Es licenciada en antropología de estudios de la mujer y género por Kayton College en 2014. Su tesis de maestría sobre la subjetivación de mujeres en el contexto de prostitución en la ciudad de Oaxaca la hizo acreedora del premio Fray Bernardino de Sagún de Lina en el 2017. En 2020 fue ganadora del concurso Mujeres en el Arte y la Cultura del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y en 21 el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud le otorgó el premio estatal de la juventud en la categoría Logro Académico. Pertenece a la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Yale y al Grupo de Formación Feminista La Gardiana Topías. Sus áreas de investigación incluyen la relación entre conocimientos feministas y movimientos sociales en el siglo XX en América Latina, subjetividades en el contexto de prostitución y violencia de género y la teoría feminista de la reproducción social. Actualmente es consultora independiente en materia de equidad de género. Muchas gracias, Anabel. Te cedo la palabra y luego voy aquí, va a aparecer así la cosa de los 15 minutos. O bueno, de los 10 minutos y 12 o 13. Adelante, por favor. Gracias, Daniela, y gracias por el espacio. Estoy muy contenta de ver a Mariel virtualmente. Hace mucho que no la veo y me agrada volver al espacio, aunque no pude estar de manera presencial debido al trabajo, para poder hablar un poquito sobre quizá mis más recientes crisis investigativas dentro de las políticas públicas, ahora que me inserté al ámbito laboral después de graduarme del doctorado. Así que sí, no hablaré seguramente en los 15 minutos, seguramente hablaré únicamente 10 minutos, pero si en algún momento se me va el audio o tengo problemas en la señal, por favor, háganme saber. Y quiero hablar sobre un poco la relación entre la investigación antropológica y las políticas públicas, que es un ámbito en el que no pensé insertarme laboralmente, pero en el que terminé insertándome laboralmente, también debido a las múltiples crisis dentro de la academia y la falta de lugares en donde utilizar la investigación antropológica y después de estar sobrecalificada para muchos de estos empleos. Entonces creo que va muy en tenor al nombre de la mesa, que es experiencias de egreso, vinculación comunitaria e inserción al ámbito laboral, que creo que somos muy buenas en insertarnos en las comunidades y en vincularnos con las comunidades y hacer trabajo que es importante políticamente, pero quizá en el ámbito laboral es un poco más complejo debido también a las condiciones actuales y también pospandémicas. Bueno, sin más voy a empezar ahí hablando de la trampa detrás de la evidencia. La primera impresión que yo tuve cuando leí políticas públicas basadas en evidencia en una descripción laboral, me sorprendí bastante. Dije, ¿cómo? Las políticas públicas no estuvieron siempre basadas en evidencias y la verdad es que no tomó mucho tiempo antes de que descubriera que en efecto no ha sido siempre así. De ahí para mí la necesidad del énfasis en esto de las evidencias como un recordatorio constante dentro de las mismas políticas públicas hacia adentro. Lo dicen como un compromiso inquebrantable entre política y ciencia. Yo pensaba que era como las políticas públicas patrullándose a sí mismas, mirándose en el espejo de la cientificidad. El principio de las políticas públicas basadas en evidencia es si algo no está basado en evidencias, no puede formularse en política. Y es un principio que le coquetea a la cientificidad de cerca, pero que me parece que es insuficiente para el compromiso asumido. Como por hábito de investigadora, yo no pude descartar esa posibilidad de que podría también tratarse de una ilusión de verdad, ¿no? Como la política pública simulando, evitando a toda costa ese espejo de la cientificidad. En cuyo caso, yo creo que el principio más bien es que la generación de evidencia está basada en política. Aquello que nos enseñaron a repudiar en la antropología. No vayas a hacer trabajo de campo para validar tus hipótesis. Para las políticas públicas, y no va a caer de sorpresa aquí, las evidencias o la cientificidad es una pieza más en esa arena política. Donde además, creo, se juega nada más y nada menos que en términos monetarios. Y este es un problema, desde luego. Y por algo quienes se dedican a las políticas públicas desprecian a quienes vienen de la academia y viceversa. Durante mi búsqueda laboral, en más de una entrevista, salieron a relucir los potenciales problemas que podría traer alguien con mi bagaje académico. Cuando me preguntaron, ¿estás dispuesta a negociar los estándares académicos? Pensé, ¿a qué tipo de fraternidad le estoy prometiendo lealtad o ya se la prometí a la academia? Es una de esas preguntas que consideré improbable en una entrevista laboral, pero que al parecer son preguntas de cajón para quienes estamos reprobadas como sobrecalificadas. Si son políticas públicas basadas en evidencia, ¿no sería deseable contratar a investigadoras con formación en centros certificados como posgrados de calidad? Preguntas existenciales aparte, el problema de la evidencia es uno profundamente relacionado con la antropología aplicada y con la política pública también. La pregunta que me costó un trabajo aludía a un primer problema. Uno, los estándares de la evidencia. Evidencia cualitativa o evidencia cuantitativa. Rigurosidad o velocidad. Confiabilidad o negociación. Resumen académico o resumen ejecutivo. Y así, del primer problema derivan también los viejos conocidos, ¿no? La evidencia antropológica enfatiza la complejidad, la diversidad y los matices de la experiencia humana. Que es un paradigma bastante difícil de adaptar en lengua de política pública, ejecutiva, simplificada, claramente delineada. Después también hay un desfase temporal, ¿no? El trabajo de campo toma bastante tiempo y hay contextos de crisis humanitaria que exigen intervenciones inmediatas. Entonces se pueden imaginar cómo el ovillo se deshila rápidamente, ¿no? Vemos problemas de escala, de objetividad, de subjetividad, consideraciones éticas, interdisciplinariedad y, por supuesto, problemas de implementación. Y no es que la ciencia goce de una claridad irrebatible, ¿no? Mucho menos de una superioridad que le imposibilite una cooperación cercana con quienes se dedican a la hechura de políticas públicas. Pero parece que quienes hacen políticas públicas están menos dispuestos a aceptar sus propias fallas. Entonces, no necesitan rigurosidad porque el principio no es el basado en evidencia, sino más bien tener evidencia de que algo se hizo o se intentó hacer. Y la evidencia presenta un problema más, ¿no? Que es cómo la política puede convertirse rápidamente en una trampa. En estos contextos, ¿dónde ubicamos la importancia de la investigación? ¿O cómo dirigimos la importancia de la investigación en la política pública? Cuando estudiaba en el CIESAS, la doctora Paola Cessia fue la encargada de sumergirnos a la relación antropología, desarrollo y políticas sociales. Nos paseó desde el indigenismo a los presupuestos participativos en Porto Alegre, Brasil. Y la verdad es que mis dudas entonces son casi las mismas de hoy. Excepto que hoy estoy cuerpo adentro de las políticas públicas y el desarrollo internacional, siendo el puente de comunicación entre organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. La misma reflexión de aquel entonces ronda en mi cabeza y hasta fui a buscar un ensayo que hice para esa clase para acordarme de lo que decía entonces. Algo así. Me pregunto si institucionalizar el mandar obedeciendo a Zapatista resolvería algo o se volvería lo mismo que el multiculturalismo, una solución políticamente correcta a un problema profundamente complejo. Eso escribí en alguno de esos ensayos para esa clase. Me preocupan casi las mismas cuestiones, pero ahora supongo sin el refugio económico que te otorga una beca. Y bajo esta luz, una matiza más y hasta mejor. Podría argumentar que el matiz se debe a la falta de libertad, a las restricciones reales de lo económico respirándote aquí en la nuca y no tanto al ímpetu y compromiso con la investigación. El debate ese de estructura agencia que permea en la disciplina antropológica y que nos impide, al menos teóricamente, pues caer en absolutos. Para mí esta nueva posicionalidad me significa una posibilidad de volver sobre una pregunta que es recurrente. Investigar para qué, para quién y cómo. Es una pregunta que pensé que siempre guiaría a mis elecciones. Y lo ha hecho, pero quizá más como una restricción que como una posibilidad. Yo trabajando para Google, aprendiendo métodos cuantitativos, evaluaciones de impacto, investigación de mercado para Netflix, lingüística aplicada en fonética para bocinas inteligentes. Me moví por una amplia gama de posibilidades y de caminos. Postulé a más de 20 posiciones tras terminar mi doctorado. Académica, si no académica. Movida sobre todo por la ilusión de una pensión y un seguro médico de gastos mayores. Un horizonte de estabilidad en medio de la pandemia se volvió el imperativo más deseado, pero también el menos posible. Y resulta que en todos lados necesitan investigadores. Analistas de datos, le llaman. No necesariamente del tipo de datos al que nuestras investigaciones conducen, pero datos, al fin. Necesitan analistas de datos que sepan mínimo usar Excel. Todo lo otro les parece lento, poco generalizable. En algún congreso recuerdo que una profesora investigadora se quejó de que ya no hay tiempo para hacer investigación. Bien. Nos obligan a hacer investigación de maquila. Fue la frase con la que cerró su ponencia. Si eso sintió en la academia, yo pensé, no quiero ni imaginarme qué le produciría el resto. Hay trabajo para analistas de datos en esos espacios. Código es la palabra más cercana a categoría de análisis que ustedes van a poder encontrar. Y sin embargo, hay dinero. Sobre todo si se trata de grandes corporaciones. Equipos de investigación de Aldo Calibre diseñan los estudios más interdisciplinarios, rigurosos y confiables que ustedes han visto. Equipos con 20 personas que tienen doctorado trabajando en un mismo proyecto por un año o más. Hay tiempo porque hay dinero. Investigación para quién. La gente en la academia tiene un dejo de catástrofe, ¿no? No es completamente infundado. Escuchas investigación de maquila y ya te ves en esa película de tiempos modernos siendo ese chaplin que empuña las pinzas y aprieta una y otra y otra tuerca. Pero ahora, frente a la hoja de Excel infinita, yo digo que son como los tiempos hipermodernos. Investigación, ¿cómo? Silvia Rivera Cusicán, que cuando nos fue a visitar también al CIESAS, decía que Foucault no es que fuera pesimista ni catastrófico, pero que era realista. Y pienso que tiene razón. Investigar es muchas cosas, pero ya que la mesa tiene que ver con inserción laboral, me voy a enfocar a un porqué muy pragmático del investigar, que es el trabajar por un salario. Quienes hacemos posgrados nos quejamos casi de manera insoportable de que no se considera trabajo lo que hacemos. Parte de la desvalorización de los posgrados en el ámbito laboral tiene que ver con esa inconexión entre el estudiar y el trabajar, el recibir una beca y recibir un salario. En mi búsqueda descubrí que es más fácil ser contratada con una maestría que con un doctorado porque simplemente no hay fondos para pagarle a alguien con un doctorado como se debería. Además, los empleadores consideran que alguien con doctorado buscará algo mejor con rapidez, lo cual les generará aún más trabajo al tener que buscar a su reemplazo. ¿Absolutamente desalentador? Sí. En medio de las frustraciones que cargó el desempleo, pensé en por qué no habíamos tenido cursos formativos intensivos en Atlastí, Estata, Tablu, Ar, y un largo etcétera con el que ahora estoy familiarizada. Este es el tipo de investigación que puede facilitar la entrada al campo laboral, pero es el tipo de investigación que se quiere promover desde la academia, desde la antropología. Una querida profesora, la doctora Gloria González López, cuenta con gran felicidad que ella hizo investigación artesanal. Con gran cuidado transcribió, ordenó, generó tablas para sistematizar e hilar argumentos. Mis investigaciones de maestría y doctorado son también, en su mayoría, hechas artesanalmente. Me parece no solo parte del encanto de la investigación cualitativa, sino su dimensión política, probablemente la más loable, que es el cuidado. La generosa articulación de palabras, la preocupación tras cada enunciado, las preguntas éticas como fantasmas, susurrándote errores. Me pregunto cómo yo enseñaría a hacer investigación. Les enseñaría a sotero o a hacer fichas bibliográficas. Atlastí o transcripciones que escuchamos mientras vamos conversando interpretaciones entre asesora y asesorado. ¿Ambas? El reproche, ¿por qué no me enseñaron esta hiperproductividad? Al final es también una trampa. La trampa del capital, como dirían mis profes marxistas de la UAP. Y sin embargo, ¿será tiempo de replantearnos qué habilidades requieren las nuevas generaciones para poder ser empleables? Ahora que he leído cientos de currículums VT ejecutivos, pienso en módulos prácticos de escritura de CVs para postular a un empleo, por ejemplo. Y no soy la única. Entre CVs, cartas de motivos, referencias laborales, pruebas de escritura, pruebas de análisis, pruebas psicométricas, entrevistas con uno, dos, tres, con el director ejecutivo, me pregunto cuántos egresados logran conseguir trabajo. ¿En cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Y haciendo qué? Si seguimos de cerca nuestras políticas públicas basadas en evidencia, también tendríamos que pensar en una educación basada en evidencia. ¿Qué dicen las encuestas de seguimiento de egresados? ¿Qué modificaciones demanda la realidad de quienes egresan de los posgrados? De este lado de la acera no académica, he reaprendido algunas de las virtudes de la investigación cualitativa, sus dificultades y las complejidades que nos atrevemos a interpretar desde el cuidado. Sus límites son reales, los retos son casi demasiados, pero de a poco se abre paso él. ¿No te parece que reducir a números una realidad compleja es insuficiente? ¿Algún comentario incómodo descarta esta idea en el encuentro para estrategizar en un Zoom? Pero la duda al menos se queda ahí. No es consuelo, pero así nace cualquier investigación, creo, sembrando una duda. Y hasta ahí me voy a quedar, Daniela. Muchísimas gracias, Anabel. Súper interesante, creo que también pusiste en la mesa algo que mencionó Belia hace el rato, o sea, ¿en qué espacios podemos hacer qué y qué no? Y bueno, tú a través de esta experiencia como de egresada y después del doctorado, la relación entre la política pública y la academia y lo que saben hacer y lo que no les enseñamos porque hacemos investigación, en fin. Yo quisiera que, espero que esta cosa se haya grabado para volverla a ver con mis colegas, todos mis colegas. Muchísimas gracias. Pasamos a nuestra siguiente participación. Mariel, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿me escuchan? Muy bien, bienvenida. Sí, sí, te escuchamos. Voy a leer tu semblanza y te voy a pasar la palabra, ¿va? Muy bien. Mariel Cautina Ayala es maestra en antropología social por Ciesas Pacífico Sur. Tiene un máster en estudios latinoamericanos de la USAL España y es licenciada en ciencia de la comunicación social de la UBC de Bolivia. Actualmente es investigadora socioambiental en la Fundación Salón y parte del proyecto Codicis, programa Erasmus, ¿a poco? Perdón, no había caído en lo de Erasmus. Europa, UNSA y UCB, ¿así es? Ok. Por el archivo documental Isidoro Secure, Preservación, Memoria y Democratización de la Información en la Amazonia Boliviana. Es activista por la defensa de áreas protegidas y territorios indígenas en la Amazonia Boliviana. Desde 2011 apoya la resistencia contra la carretera que atraviesa el Parque Nacional y Territorio Indígena Isidoro Secure, con acción directa, difusión e investigación anti-extractivista en distintos colectivos. Anabel nos propone, perdón, Mariel nos propone una intervención titulada La Antropología Social en la Investigación Socioambiental, el caso de la Amazonia Boliviana. Muchas gracias, te dejo la palabra. Gracias, Daniela. ¿Puedo compartir pantalla, no? Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, pues yo muy de acuerdo con, primero con, tanto con la exposición de Belia como de Anabel, creo que es un, creo que están detallando muy bien la situación de precariedad en el mundo de las ciencias sociales en general, ¿no? Y yo aquí con mi PowerPoint, siguiendo la dictadura de las presentaciones, porque todo también hay que explicarlo en 10 minutos y en PowerPoint. básicamente voy a hablar sobre, en un área que se ha ido fortaleciendo, pues por la emergencia socioambiental en la región, que es la investigación, ¿no? y es lo que yo estaba haciendo por lo menos los últimos años, un poco antes de insertarme en el, en el posgrado en antropología, y con mucha más fuerza después del posgrado, ¿no? Bueno, entonces, empiezo como primero intentando aterrizar hasta la Amazonía boliviana, evidentemente la, la belleza paisajística es lo que marca esta, esta zona, y la Amazonía boliviana obviamente forma parte de la ecoregión amazónica que la compartimos con otros países de la región. En términos generales, ¿qué enfoques y qué debates están en, en, empuja en esta área, ¿no? Primero el enfoque de extractivismo claramente, con deforestación, frontera agropecuaria, minería, infraestructura, tráfico, hidroflora y fauna, tierra, territorio, y con, realmente como con su correlato en violencia y despojo. Otro, otro tema que en el caso muy específico en Bolivia lo debatimos. Región amazónica, este, pues para mucha gente, el, la primera imagen inicial que tiene de Bolivia es que es un, un país mayoritariamente andino, de montañas y glaciares, o sea, nevados. Entonces, los estudios sobre la ecoregión, primero que, como matizan esta, esta, este imaginario andinocentrista, y también intentan mostrar las dinámicas permanentes entre tierras altas y tierras bajas en Bolivia. Por otro lado, nos problematizamos mucho el tema de la frontera, esta llamada última frontera civilizatoria, última frontera natural, etcétera, etcétera, sobre las que en concreto yo estudio, este, y trabajo, eh, con el tema de la avanzada de carreteras e infraestructura, ¿no? Y por otra parte, en el lado de la política pública, de datos, esfuerzos de ampliación hacia esta zona, en tema de, de fortalecer gobernanzas e institucionalidad, ¿no? En términos de Amazonía, eh, y este, este, la, otro tema vinculado a este debate es la etnicidad amazónica, eh, que tiene que ver con gobernanza en la Amazonía, con las instituciones que están ahí, instituciones desde el Estado hasta, eh, conglomerados que se disputan mediante legitimidad el territorio, ¿no? ¿No? Indígenas, terratenientes, menonitas, eh, obreros, turistas, pues otros imaginarios, ¿no? Solamente para que puedan tener una impresión de la zona, eh, tenemos, igual, esto está abierto muy en el debate, pues, boliviano, realmente, ¿qué involucra la Amazonía boliviana? Y pueden ver este, este primer mapa de acá, de Bolivia, que más, básicamente está trazando como el 60, 70 por ciento del territorio, y es un mapa basado en la cuenca, en las cuencas aportantes a la Amazonía. En ese sentido, hablaríamos de una gran parte del, del país, por ejemplo, eh, y que la Constitución Política lo reconoce en este articulado que cito aquí arriba, pero que, sin embargo, la Constitución Política, después, como la frontera norte del país, eh, un poco del Departamento de la Paz, un poco del departamento del Beni, que colinda con Brasil, el de la Paz con Per, con la Amazonía peruana, y todo el departamento norte, que se llama Pando, que colinda con Brasil y Perú. Entonces, hay un debate ahí sobre, en realidad, qué zonas, eh, qué territorialidad involucra la macrozona, y por ende, qué población indígena, este, vive en la, en la macrozona amazónica. Aquí solamente les pongo algunos criterios para esto, que complejizan mucho el, el trabajo en la zona, que es primero que Bolivia está considerado como un país con los indicadores más altos de autoidentificación indígena. En política no, no, este, constitucionaliza cada uno de estos pueblos o naciones, eh, simplemente los identifica mediante el uso de la lengua, que llegan a mencionar, treinta y seis. La ley de régimen electoral, con el tema de representación política, reconoce también estos treinta y seis pueblos, pero además añada al quechua y aymara como pueblos indígenas mayoritarios. Algo curioso es que el censo de dos mil dos, que es el último que tenemos, ya que hasta ahora no, no hay un nuevo censo, ha registrado en relación que el dos mil uno había lanzado el dato de treinta y seis, eh, pueblos indígenas, ha registrado un dato mucho más alto que también justo de diecinueve pueblos indígenas, aymara, así que he hecho asuntos militarios. En cuanto a adscripciones étnicas, eh, podrían, más de setenta podrían estar en la región amazónica, que es toda esta zona centro-norte del país, ¿no? Pero, bueno, entonces, eh, en fin, este en termos de gobernanza, eh, las organizaciones indígenas con las que trabaja, se trabaja en general en la zona, como pueden ver, son, son, pues son muchas, hay una alta organizatividad con base en la identidad étnica en la Amazonía, eh, aún así con, con muchos problemas como los que menciono aquí, duplicidad, la injerencia del sistema de partidos, el Estado, eh, las inversiones de los grandes, las organizaciones de mujeres mucho más debilitadas que las mixtas y problemas de consolidación territorial titulada. Entonces, en este contexto es donde, eh, pues estamos trabajando muchas personas a modelos de desarrollo. Aquí les hago una lista, eh, de algunos, este, de los temas que está, que, que están ahorita en vigencia. Minería aluvial, deforestación, ganadería, mega obras como hidrógeno e infraestructura vial, ¿no? Ahora bien, ¿cómo, pues cómo funciona, cómo está funcionando este eje de investigación socioambiental? Bueno, primero que es, son, son como muchos ejercicios para poder desarrollar capacidades de abordaje de impactos extractivos sobre naturaleza, bosque, tierras y sociedades que viven e interactúan con los bosques tropicales como el bioma amazónico. Eh, este, en términos de aplicación o de ejes vinculados a la antropología social, hay una acción como, pues como algo que, que está, este, vinculado a metodologías de observación participante, entrevista, etcétera, etcétera, que no necesariamente llega a ser como el trabajo arduo etnográfico, ¿no? Pero dentro de eso, ¿qué en concreto estamos aplicando o estoy aplicando ya en estos años en la zona? Las metodologías mixtas y participativas, sobre todo en, 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 con las organizaciones indígenas, en contextos asamblearios, algo que estamos, eh, corridos, eh, exploratorios de control territorial, eh, y fronteras en territorios indígenas y acciones jurídicas, ¿no? Que es el otro gran campo en disputa en, en, en estos momentos. Eh, luego la investigación respecto a vinculación, eh, de presiones estructurales con evidencias y percepciones, eh, locales sobre proyectos, ¿no? Este es un eje que, por ejemplo, eh, está brindando algunos resultados interesantes justo ante esta gran, eh, vacío de datos, eh, oficiales respecto a impactos socioambientales, ¿no? El Estado no tiene, si bien tiene, si bien tiene sancionar y etcétera, etcétera, este gran tema de los desastres socioambientales, no, eh, no están generando datos, no son datos públicos y finalmente muchos son datos con un interés vinculado a la, este, consecu, a la, la consolidación de la práctica extractiva, ¿no? Entonces no son confiables. Y el otro gran problema son los, eh, bueno, el otro gran eje son los procesos de incidencia, que también escuché que otras exposiciones lo han, conversado, pues sí, procesos de incidencia de abajo hacia arriba es otro gran eje que también tiene un puesto, en un, en un, como en un paraguas de hacer investigación para la toma de decisiones o ejercicio de acciones, ¿no? En concreto lo, eh, puedo resumir en este grafiquito que ven arriba, que son, eh, evidencias, hacer un trabajo con enfoque en evidencias, en percepciones, en necesidades y en buenas prácticas. El 100% es un trabajo, este, de diálogo con comunidades indígenas, eh, unida a alianzas con las organizaciones, ¿no? Indígenas. Algunos casos, por ejemplo, eh, gracias, algunos casos, por ejemplo, de, que he venido desarrollando estos años, son, eh, un seguimiento a las medio hidroeléctricas en el Valle y Chepete, en la Amazonía Boliviana, la hidroeléctrica Rositas, las carreteras bioceánicas por áreas protegidas y tierras, territorios indígenas, que se llaman TSEOS, por el TIVNIS, Madrid y Amboró, por ejemplo, y vinculaciones de ganadería a deforestación. Esto como identificación de actividades extractivas, que es un primer punto donde hay que trabajar. Después de la identificación están los estudios de difusión y de impacto, elaborar mapas o mapeos, hacer los estos recorridos de campo, generar documentos para trabajar en la zona. Un ejemplo es esta fotito que recientemente hicimos con tres organizaciones indígenas, un catálogo de impactos de carreteras. Hicimos un mapeo con relevamiento de imágenes, testimonios, otro para ver cómo las carreteras están siendo nuevos conductores de deforestación y de ilegalidades en la zona amazónica. Un acompañamiento a estrategias de defensa territorial o cultural, que es recuperación de documentos históricos, acciones legales. Pueden ver, por ejemplo, que hemos trabajado una recopilación documental en un territorio indígena de los últimos 30 años que ha servido para generar acciones a distintos niveles. Una de estas, la interponer el caso ante la, ante la CIDH. También movilizaciones en ciudades y también en los territorios, trabajar con otros ejes que están vinculados a memoria histórica y escenarios, escenarios futuros, ¿no? Este es el trabajo de incidencia. Por ejemplo, hemos apoyado interponer una acción ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que es un tribunal ético ambiental, interponer el caso a una visita in situ de la CIDH aquí a Bolivia sobre el tema de infraestructura vial en dos territorios. También trabajar con, que es otro gran vacío que tiene el Estado, que es dar información para la toma de decisiones judiciales a fiscales en medio ambiente sobre indicadores de ilegalidad y extractivismo. Ya, esto es un dato muy interesante que estamos comenzando a, bueno, estoy comenzando a trabajar. Cabildeo con medios de comunicación, en fin. Limitaciones de toda esta área de vinculación con comunidades, de trabajar incidencia, etcétera. Primero es el famoso ciclo del proyecto. O sea, el ciclo del proyecto es que tiene un año de inicio y un año de término y esto es que se terminan los fondos, se terminan los apoyos y se queda muchas veces en cero, ¿no? Lo otro es la balance de necesidades y aspiraciones de las comunidades versus las agendas de financiamiento y de proyectos. Otra es la crisis de gobernanza indígena y ausencia de gobernanza ambiental en el caso boliviano. Los pocos puentes o pocas articulaciones entre Estado, ONG, academia e investigadores independientes, consultorios, donde se puede hacer mucho realmente, ¿no? Porque hay un, yo que un poco estoy en, un poco en estas zonas, hay mucho interés, incluso de fiscales en medio ambiente, pero hay pocas instituciones que inviertan en articular, que inviertan tiempo, recursos, gente en trabajar estos ejes, porque además terminan también siendo nichos laborales que por ahora no están explorados en esa medida, ¿no? Yo creo que terminé. No voy a hablar de la crisis personal porque ya lo han abordado bien. Muy bien. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Mariel. Bueno, otra vez lo que pueden hacer y lo que quisieran hacer y cómo se producen y se manejan después los datos vuelve encima de la mesa, ¿no? Bueno, te agradezco mucho la intervención, muy interesante y bueno, pensando en estas problemáticas, nada más para la Sierra Norte, ¿no? Hay como que muchas cosas como para reflexionar y compartir. Bueno, pasamos a la siguiente intervención. Gustavo, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. Es que no había prendido mi micrófono. Hola, qué bueno. Gustavo es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestro en Antropología Social por el CIESAS Pacífico Sur. En la línea de investigación en Antropología Médica y actualmente estudiante del doctorado en Antropología Social del Centro de Investigaciones, nosotros, en la Ciudad de México, en la línea de Antropología de la Salud y la Enfermedad, Cultura, Poder y Estrategias de Vida. Gustavo está proponiendo su presentación con el título Experiencias Metodológicas, y es el mismo que está ahí, Ante la Pandemia del COVID-19 desde la línea en Antropología Médica de la Maestría en Antropología Social del CIESAS Pacífico Sur. Gracias, Gustavo. 15 minutos, te dejo la palabra. Más o menos, mi título es muy descriptivo sobre lo que voy a abordar. Realmente me planteé este tema porque dije, bueno, para hablar de todas las experiencias de egresados, creo que una buena oportunidad para hablar sobre lo que vivimos, al menos los que cursamos un posgrado durante esta época de COVID-19, pues vivimos, ¿no? Que fueron, pues, no solo las experiencias a nivel personal, sino igual algunas decisiones a nivel metodológico. Me centré específicamente en las experiencias de mi línea, que son las que conocía más más de primera mano, por el constante trato que tuve con mis compañeros, pues no tanto con los que en ese tiempo estuvieron en la línea de pluralismos normativos, ¿no? Bueno, yo planteé, bueno, como que ubiqué las tesis en diferentes ejes, este, a partir de donde iba, se pretendían abordar las investigaciones. Primero, pues bueno, que existió algo que yo identifico como etnografías pláneas en entornos hospitalarios, que fueron específicamente dos, una de mi compañera Patricia, este, bueno, Jimena, decíamos, este, que fue más sobre el proceso de donación, este, en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Ella se dio a la tarea de estudiar todo el proceso de donación, desde la procura, desde quienes procuran el órgano, hasta quienes lo reciben, y también, este, quienes lo donan, ¿no? Este, ahí analiza todo este proceso. Este, su directora fue la doctora Laura Montesi. Otra de las tesis que se planeó en entornos hospitalarios fue, este, la de mi compañera Nadia Ortega Zavala, que fue, este, más sobre las trayectorias de atención, que, de atención y de cuidado, de hecho, este, que llevaron a cabo, este, los cuidadores de personas con alguna enfermedad mental, esto con algún trastorno mental. Y, pues bueno, su directora de tesis igual fue la, la doctora Laura. En el caso de Jimena, pues bueno, encontramos que, realmente, ella, ante la imposibilidad de, de poder estar de manera presencial en, en el hospital, como la había planteado en algún inicio, este, y con los procuradores específicamente, pues bueno, se replantea todo su, todo el tema, todo su tema, desde las preguntas, este, que ya había elaborado, este, marco metodológico, teórico, este, todas estas cuestiones, y pues bueno, reestructura todo, ¿no? Pasa de ser una etnografía hospitalaria, precisamente a centrarse más sobre la trayectoria del proceso de donación y trasplante, que como lo dije, abarca desde, analiza desde quienes donan, bueno, desde quienes donan, este, la, bueno, la familia del donante, pasa por los procuradores de donación, que son por lo regular los que convencen a las familias, este, para que sus familiares, este, pues, realicen la donación para que se realice un trasplante, y finalmente, también a la analiza, este, a la familia de los receptores, e incluso al receptor, ¿no? Ella hace principalmente uso de una etnografía virtual, este, esto quiere decir que, pues bueno, la mayoría de sus entrevistas, este, fueron realizadas a partir de diferentes plataformas, como lo fueron BlueJeans, este, Zoom, Google Meet. Ella une precisamente las experiencias de esta trayectoria con el marco legislativo, ¿no? Lo que les dice el marco legislativo de qué es un trasplante, cómo se debe de realizar, las cuestiones éticas, prácticas, este, y cómo es que precisamente a partir de este marco legislativo, las personas van creando un discurso de cómo es que ha suicidado este proceso, ¿no? Este, una de las cosas que destaco igual es que ella reconoce que existió un sesgo en la investigación, especialmente en la dimensión de clase, porque señala que, pues, se centró principalmente en personas de entrada que tenían acceso a internet, este, pero que aparte ella lo señala como tal, que fueran, que pertenecían a una clase media alta, o si no es que alta, ¿no? En el caso de Nadia, pues, bueno, ella, al contrario de Jimena, este, realmente obtiene los permisos para trabajar en el hospital psiquiátrico Cruz del Sur en la, en Oaxaca, este, puede realizar un trabajo in situ, por lo tanto, este, pues, bueno, los médicos le señalan que tiene que realizar, este, las mismas prácticas sanitarias que ellos, tanto al ingreso como con el trato, este, y durante su periodo que esté, ¿no? Al igual, al final tuvo que entregar un reporte, este, un informe de todo lo que realizó, de sus hallazgos, este, pues, socializar los resultados de su investigación con lo, con el personal de médicos. Ella utiliza, este, una mezcla de etnografía virtual con la antropología, con la, este, con el trabajo de campo en situ, ¿no? Este, por un lado, este, de hecho, es algo que vamos a ver recurrente, este, primero comienza ella, este, llega al hospital, este, establece conversaciones con las personas que van a ser, este, pues, sus informantes, este, que son pacientes y cuidadores. Y a partir de este primer acercamiento es como logra establecer, este, este, fechas para la realización de entrevistas, este, debido a la contingencia, pues, no puede realizar visitas a sus casas ni periodos largos de estar en contacto con estas personas, por lo que deciden, este, que las entrevistas se van a realizar, este, a través de llamadas telefónicas o, en algunos casos, videollamadas, pero específicamente, bueno, la mayoría se realizan a través de llamadas telefónicas. Ella también hace, es, este, uno de los casos o que utiliza cuestionarios con escalas ya determinadas, este, como lo son la escala de Likert y la escala de Sarit. Este, bueno, la escala de Likert, como todos lo conocemos, que es la de nunca, una vez a la semana, o cosas así, ¿no? Este, que va de una vez, este, nunca, siempre. Y la escala de Sarit, que es más para medir la carga que tienen los cuidados, lo que, la carga que tienen los cuidadores de pacientes con alguna enfermedad crónica. También, una de las cosas más recurrentes que vamos a ver en las, en la forma en cómo se abordaron, es la importancia de las conversaciones informales, este, en las diferentes tesis, ¿no? Este, otra parte, otro eje que yo encontré o que identifique, este, fueron las experiencias etnográficas comprometidas, que yo le llame así, que fueron principalmente, este, donde dos de mis compañeros, pues, tenían una relación más estrecha con lo que fue la comunidad en donde las desarrollaron. Este, y en el caso de una de mis compañeros, pues, bueno, que desarrolló una autoetnografía, ¿no? El primer trabajo es de Viridiana, que fue sobre cómo se conforma la identidad lésbica en Oaxaca, que fue un trabajo de, este, de reivindicación incluso para ello y para la comunidad a la que pertenece. Este, dirigida por la doctora Lina, de, de la unidad Pacífico Sur, y el otro fue, este, con una autoetnografía de mi compañera Ester, más centrada a lo que fue, este, la fundación, este, y cómo se logró construir realmente un centro de capacitación Codedi, ¿no? Su directora fue la doctora Alejandra Quino Moreschi, que en ese momento era la, la coordinadora, este, del posgrado. Viridiana abarca esto desde un enfoque feminista, este, donde pone en principal punto el cuerpo de las mujeres, este, como, como punto del que, como punto de partida para realizar su investigación, y cómo es que a partir de este cuerpo y de su recorrido a lo largo de su vida, de su experiencia, este, han, este, se definen a través de momentos específicos en su vida y que ella logra estudiar a través de lo que se denomina un río de vida, este, una, una técnica de investigación implementada por Aaron Antonovsky, este, y que ella reutiliza, ¿no? Una de las partes más fuertes de la investigación de Viridiana es que ella realiza una investigación dialógica con los informantes, esto quiere decir que realmente todo lo, comparte sus objetivos con sus compañeras, este, que de hecho tienen una participación activa en la política, este, compartía sus objetivos, este, incluso hay una parte donde ella comparte, este, sus entrevistas, pregunta si tienen alguna duda de cómo va a ser la investigación, este, antes de realizar las entrevistas, este, comparte las preguntas, este, las personas a las que les va a realizar las entrevistas, le regresan algunos comentarios y ella vuelve a modificar las entrevistas para volverlas a, para poderlas aplicar, ¿no? Este, es un, una cuestión un poco más dialógica y en, y bastante colaborativa con sus, con las personas que le ayudaron a realizar su investigación. Ella hace una, de nuevo forma, este, una etnografía multimodal, este, a la inversa de Nadia, este, ella empieza con el contacto, este, a partir de llamadas telefónicas, este, video, videollamadas, este, y reuniones por Google Meet, este, conversaciones en WhatsApp, cuando se da cuenta que, pues, bueno, este, muchas, perdón, muchas de las mujeres que se integran, que integran esta investigación, este, no, no cuentan con los medios, con los recursos para seguir llevando a cabo las entrevistas, este, de manera virtual, pues, ella decide entonces dialogar, abrir el diálogo de nuevo con sus informantes, este, o colaboradoras, este, para que exista la posibilidad de seguir las entrevistas de manera presencial, a lo que muchas de ellas acceden, y se lleva de esta forma, en, yendo y viniendo entre lo virtual y lo, y lo presencial. En el caso de Esther, se centra más en una autoetnografía y autobiografía, ella también la acompaña con entrevistas a personas claves durante la construcción del centro de capacitación, pero se centra más en lo que son las autoentrevistas, y en la reflexividad al momento de transcribirlas. Al igual se va a hacer en material hemerográfico, y de hecho, es, este, ella señala que precisamente hace uso de la autoetnografía, porque, donde, este, donde estaba construido el centro de capacitación CODEDI, este, había muchos casos de COVID, y una de las decisiones que toma es que, pues, bueno, debido a que ya estuvo durante la fundación y construcción de este centro, que tuvo una participación muy activa y fundamental, pues, que va a ser una, un, una autoetnografía a partir de su experiencia, ¿no?, y de, y de la memoria, haciendo uso de la memoria principalmente, este, que tuvo al participar en este, en este caso. Finalmente, pues, bueno, no, no encontraba cómo llamarle, así que le puse etnografía, experiencias etnográficas en comunidad, este, este, fue mi caso y el de un, el de Edgar, un compañero, maestría, este, porque nosotros no nos centramos ni en un ambiente hospitalario, y tampoco perteneciamos a, este, a la comunidad donde realizamos la investigación. Curiosamente, los dos tratábamos temas ambientales, de sufrimiento social, y los dos fuimos dirigidos por la doctora Paula Césia. Bueno, Edgar realiza una etnografía virtual, de la misma forma que mis compañeras, este, vamos un tanto, este, en multimodal, que empieza de una forma virtual, a través de la revisión de materiales audiovisuales, este, contactarse a personas a través de WhatsApp, este, cuando nos dan los permisos, ya se integra al trabajo de campo in situ, pero lo hace acompañado de una revisión hemerográfica, una revisión documental, tanto de datos estadísticos como de documentos proporcionados por la población, y por el, por el ayuntamiento y por las asociaciones civiles. En mi caso, hice más lo que fue una etnografía modal, de la misma forma, este, con mis compañeros, este, primero empecé con la etnografía virtual, acercamientos a través de distintas redes sociales, y luego pasé a lo que yo, a lo que se denomina, o se conoce a veces como etnografía enfocada, que fue más, este, abrir un poco más el universo de mis informantes, y centrarla más sobre, que compartieran aspectos fundamentales, o que compartieran experiencias relacionadas con un fenómeno, en este caso, pues, el trabajo al interior de las minas, ¿no? Algunas conclusiones que tengo es que, pues, bueno, en las, o, bueno, a manera de conclusión, o de cosas que se pueden derivar, es que, pues, bueno, todos los compañeros, manifiestan, hacen presente en el texto, pues, sus emociones, ¿no? Este, no solo sus emociones a la hora de escribir, sino las emociones que incluso enfrentaron en campo, por ejemplo, temor, angustia, los tiempos que maneja el CIESAS y el CONACYT con respecto a las titulaciones, que si no accedíamos a campo, pues, como hacíamos la investigación, este, realmente la cuestión emocional en todas estas tesis aparece de manera muy explícita, el temor al contagio por parte del COVID, mientras algunos estábamos realizando trabajo de campo, incluso aunque no fuera de manera presencial, hay algunas narrativas que demuestran esto, ¿no? También se evidencia la debilidad de lo virtual, pues, la mayoría hacemos hincapié en que precisamente, pues, aunque todos nos decían, ¿no?, que lo indicado era hacer etnografía virtual, cuando te acercas a las personas y ves que no tienen los medios para realizar que una recarga o que contratar un plan de internet, este, pues, es cuando entonces ves las debilidades, ¿no?, de una etnografía virtual ante situaciones de desigualdad, ¿no? Incluso en algunas comunidades donde no llega una conexión internet realmente que te permite mantener ese contacto, ¿no? Otra cosa es el papel fundamental que jugaron las diferentes directoras de tesis, no como apoyo emocional y en mi caso, pues, no solo como apoyo emocional, ¿no?, sino con un papel muy importante, incluso cuando yo me contagí de COVID, este, y que demuestra, pues, que hubo una fuerte relación con las directoras, ¿no? También puede que haya habido algunos casos donde esa dirección, de que esa relación fuera tensa, pero, pues, no, no, no quería evidenciar la tesis, así que no, no me consta, o que generara más estrés, ¿no?, porque también puede crear eso, ¿no? Los sesgos, o sea, realmente todos hacíamos referencia a que existió alguna clase de sesgos en nuestras investigaciones debido al contexto. Quizá fue una narrativa más para legitimar nuestro, lo que estábamos haciendo, este, y, pues, defenderlo de alguna forma, ¿no?, de decir, pues, sí, tal vez tengo algunos sesgos, pero entiendan que es por, por, este, que es precisamente por las condiciones en las que estamos viviendo, ¿no?, este, tal vez será más una legitimación, una justificación si alguien lo quiere ver así, ¿no? Y, finalmente, el papel de lo que Martin Forsey denomina una escucha participante, pues, casi todos, este, le dimos un papel preponderante lo que fue, no solo a lo que veíamos, porque a veces era difícil ver algo debido a que nada más desarrollábamos la investigación a partir de entrevistas, entonces, pues, teníamos que poner atención a lo que oíamos, ¿no?, a través de las conversaciones, este, el caso de Edgar y yo, que le dimos un papel importante a los rumores, este, el caso de Nadia y el mío, donde igual le dimos importancia bastante a los silencios, este, me parece que Jimena igual trata los silencios, este, pausas que hacían las personas, este, en determinados momentos cuando, cuando nos platicaban, pues, sus diferentes experiencias, ¿no? Y, pues, bueno, eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Gustavo, muy interesante. Bueno, quiero agradecer la presencia de los estudiantes de la maestría actual, que acabaron sus clases y ya se unieron a este encuentro. Y, bueno, y rescato de verdad con gusto que hayas compartido esta experiencia, porque fue una experiencia única, espero que no nos vuelva a suceder, de tener que vivir una pandemia como la que pasamos en 20, 21, 22 todavía, y que hayas, como explicado, hayas explicado las dificultades y cómo se ha transformado, cómo se tuvo que transformar el trabajo de investigación, el trabajo de campo, en esa contingencia tan terrible, tan problemática para el mundo, y desde el mundo hasta uno mismo, ¿no? Y cómo las, finalmente las etnografías se volvieron autoetnografías o multimediales, virtuales, y yo creo que de verdad, bueno, desde los profesores se discutió mucho que cómo íbamos a poder apoyar a los estudiantes que iban a tener que hacer una etnografía que no íbamos, no habíamos ni siquiera imaginado nosotros. Y creo también importante rescatar que todos ustedes, toda esa generación, tuvo que desarrollar una sensibilidad muy, muy especial para poder leer todo lo que normalmente se lee en una entrevista, de frente, en los encuentros y demás, a través de las llamadas telefónicas, los silencios y demás. Entonces, pues muchas gracias, Gustavo, por compartir esa experiencia tan, tan, tan singular y espero que siga siendo singular y que no se vuelva, o que no se vuelva a repetir, digamos. Bueno, entonces pasamos a nuestra última presentación. Sara, ¿estás ahí? Sí, ya te vi. Muy bien, nos escuchas bien, ¿sí, verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, Sara López-Serón es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es maestra en Antropología Social en nuestro programa en la línea de investigación, procesos de gobernanza y disputas por el poder en territorios pluriculturales. Su trabajo profesional se ha enfocado en la documentación de personas desaparecidas y de violaciones a los derechos de las personas en movilidad humana, así como la etnografía a pie de fosa. Además, ha brindado asistencia técnica a las unidades de análisis de contexto de comisiones de búsqueda y en la actualidad colabora como coordinadora de registro, documentación y análisis en la RedODEM, que es, lo fui a buscar, que yo no sé, Sara, Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Inmigrantes. Sara nos propone una intervención titulada una mecánica de contención para la migración irregular. Sara, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Me da muchísimo gusto poder estar aquí y compartir con todos ustedes. Entonces, pues, un poco en la línea de lo que se ha venido diciendo, yo escribí unas, antes de compartir pantalla y hablar un poco más de lo que hoy quería compartirles, escribí unas pequeñas palabras, ¿no? Bueno, pues, en efecto, como leyó la doctora Daniela, llevo cerca de dos años y medio colaborando en la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Inmigrantes, RedODEM. Es una red que conglomera a 24 albergues que dan atención humanitaria. Los albergues se encuentran en 13, 14 entidades del país y dando atención a migrantes. Y, obviamente, pues, estar en esta labor, como ya lo comentaba al principio una de las compañeras, pues, luego nos aleja muchísimo del camino académico y nos lleva más bien a introducirnos a otras áreas de conocimiento, ¿no? Todo lo que implica justamente el análisis de datos es una de las cosas que me ha llevado la vida profesional. Y, justamente, hace algunos meses se me presentó, digamos, un nuevo reto laboral, ¿no? En donde, además de hacer lo que venía haciendo en estos dos años, que había sido construir toda una metodología y herramientas para documentar las violaciones a derechos humanos, me tocaba ahora construir una categoría de análisis que permitiera documentar, ¿no? O dar como una mayor visión de lo que estaba pasando. Y esto, pues, me llevó como a varias disyuntivas, ¿no? Por un lado, que no podía, que tenía que crear una categoría para la cual no podría profundizar al mismo nivel de los requerimientos de lo académico, ¿no? Pues, se trataba de un documento que no podría ser muy extenso y que, además, está pensado más como un documento de difusión, ¿no? Y, por otro lado, que debía brindar una explicación lo bastante clara y amplia de una realidad compleja en donde las personas se enfrentan a múltiples ejercicios de violencia en distintos puertos del país y por distintos actores. Y, en particular, a violencias que no son denunciadas y que, en gran parte de los casos, nunca serán acreditadas ni como delitos, y mucho menos como violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, de ahí fue que decidí, como, también hablar de violencias, ¿no? Si bien en la organización se hablaba mucho, o se habla mucho porque es el objetivo de documentar las violaciones a derechos humanos, como es muy, muy complicado que las personas puedan denunciar por diferentes motivos, es también muy complicado que las personas puedan obtener esto que se le llama, ¿no? La acreditación a una violación de derechos humanos, lo cual implica preparación del daño y algunas otras cosas. Ahora sí voy a compartir la pequeña presentación que hice para el día de hoy. Pues bueno, finalmente, después de un ejercicio, de un trabajo de dos o tres meses, lo que planteé es una categoría a la que nombré mecánica de contención, y retomando, básicamente, varias cosas que ya se venían diciendo en el medio, tanto del activismo, de los derechos humanos, como de la academia, ¿no? Que hay políticas de contención, pero, pues, quise adentrarme un poco más en explicar en qué eran estas políticas o cómo funcionaban, pero particularmente centrándome en los ejercicios de violencia. Y en este aspecto, pues, era muy importante recordar que desde el 2010 venimos, en México, ¿no? Se vienen sufriendo distintos tipos de violencias, sobre todo ejercidas... Perdón, estoy un poco agripada, entonces, una disculpa. Violencias que son ejercidas con extrema crueldad, en el caso de la población en movilidad humana, tenemos los dos ejemplos, ¿no?, que son como San Fernando en Tamaulipas y Cadereyta en Nuevo León, dos masacres que todavía siguen presentes, ¿no?, en la memoria, y también en los procesos incluso internacionales que se llevan a cabo en torno a ellos para su resolución. Y en este sentido, pues, me regresé un poco, quise buscar como mayor explicación a esto, ¿no?, como les decía, de ahí que planteo esta mecánica de contención. Y me voy a permitir leer unas líneas que dice, Engrana, el ejercicio de violencias que se distinguen por operar con extrema crueldad, con los ámbitos político y social. Se trata de violencias que flagelan tanto el cuerpo como la psique de las personas sobrevivientes, con el objetivo de generar un ámbito de terror y silencio. Un silencio que reprima el deseo de las personas por continuar su tránsito, y un silencio que invisibilice y ahogue el grito de auxilio. Para ello, el ámbito político se basa en la desconfiguración del otro, mediante discursos que apuntaran a la migración como un problema de seguridad nacional. En tanto, en el ámbito social, se disemina la exclusión social, a fin de aislar y, por ende, desproteger a quienes transitan al margen del Estado. Así, el engranaje de todos estos elementos llevan al fin último, la aniquilación del ser, lo cual no necesariamente implica la muerte, sino una ruptura física, emocional, espiritual de las personas, para evitar que continúen con su camino. Y en este aspecto, las tres dimensiones las explico de la siguiente forma. La dimensión política consiste en el uso de discursos basados en eufemismos y discursos manipulados que buscan legitimar políticas migratorias que son violatorias a los derechos humanos de las personas en movilidad humana irregular, así como en discursos que plantean la migración como un problema de seguridad nacional, es decir, como un enemigo a combatir, aspecto por el cual se parte de una desconfiguración, o dicho en otras palabras, de una naturalización de un ser inferior. Esta dimensión es gestada a nivel legislativo con respaldo de un poder ejecutivo, a fin de impactar en la legislación federal y estatal y de operar en instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados o las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, este nivel repercute en la opinión pública y sustenta conductas xenofóbicas y discriminatorias por parte de autoridades gubernamentales mexicanas y de la misma sociedad en sí. Una forma de materializar esto, y ahorita aquí igual me voy pasando a la siguiente lámina, es a través de lo que llaman las autoridades rescates que se han puesto en marcha por el Instituto Nacional de Migración en colaboración con la Guardia Nacional, que en términos reales responden a detenciones arbitrarias en gran escala. Otros dos ejemplos, como en el primer cuadro, están la salvaguarda de personas y recuperación de cadáveres. En contextos marítimos, la muerte vinculada al tránsito con vehículos. Por otro lado, la dimensión social radica en la exclusión social, es decir, en el rechazo y privación de oportunidades, la cual, como en la dimensión política, también se sustenta en la desconfiguración del otro. Para en el caso de la movilidad humana, la exclusión social puede ser entendida en dos niveles. Por un lado, en actos de discriminación y xenofobia cometidos por la sociedad en sí misma y que repercuten el trato de cualquier tipo de autoridad gubernamental que pueda dar a las personas, es decir, implica autoridades que van desde el sector salud hasta el de seguridad pública, migración, ministerio público o las fuerzas armadas. Y dos, en actos de violencia que agravan la vulnerabilidad de las personas en movilidad y que no son cometidos contra los cuerpos o la psique de las personas, pero que tienen el objetivo de transgredir su tránsito, por ejemplo, a través del robo de pertenencias, destrucción de papeles de identidad o papeles migratorios, extorsiones, amenazas o agresiones verbales. Esta dimensión conlleva la permisividad de los delitos cometidos y a la nula investigación penal, y por tanto, a la comisión de otras violaciones a derechos humanos como la obligación del Estado a investigar graves violaciones a los derechos humanos o de brindar atención médica, entre otras. Y de aquí, por otro lado, están lo que podemos rastrear, como justamente mencionaba, discriminación, robo, destrucción de documentos de identidad, extorsiones, amenazas y agresiones verbales. La última dimensión en la que me centraba es en la dimensión corporal y psicológica que funciona a través de las tecnologías del terror que nos explica el Sabler. No obstante, a diferencia de su análisis, yo la planteo en dos niveles, en el corporal y en el psicológico. En el nivel corporal, estos actos de violencia que son entendidos con extrema crueldad, se lo pueden identificar a partir de lo que explica el Sabler con seis tecnologías, desplazamiento, desapariciones, tortura, violaciones y violencia sexual, así como mutilaciones corporales y masacres. Sin embargo, a partir de los testimonios de las personas en movilidad que han sobrevivido a la violencia extrema, se han identificado otros tipos de tecnologías de terror que son ejercidas contra las personas en movilidad, como son secuestros, agresiones físicas, intentos de homicidio, tentativa de feminicidio, sustracción de infantes y adolescentes o el forzamiento a la comisión de actividades delictivas. Actos que en muchas ocasiones son cometidas contra una persona en más de una ocasión durante su tránsito por México. Es decir, se trata de personas que sufren más de un acto de violencia contra su cuerpo como parte de un mismo evento o de la suma de actos violentos en diferentes momentos de su tránsito y por consecuencia en distintos espacios y ejercida por distintos perpetradores. Además de que este tipo de tecnologías en su mayoría no llegan a obtener, como mencionaba al principio, la calidad de delito, violaciones a derechos humanos, tratos, penas, crueles, inhumanas o degradantes o de graves violaciones a los derechos humanos por no contar con una denuncia. Ya que las personas en movilidad a transitar de forma irregular, es decir, sin documentos que validen su estancia migratoria en México, viven en el margen del Estado bajo un silencio autoimpuesto que evita atraer la atención de las autoridades. Por otro lado, tenemos el ámbito psicológico, ¿no?, en donde se entienden los actos de violencia que no dejan huellas físicas como la tortura psicológica y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, los cuales tanto pueden operar en instituciones gubernamentales como en las estaciones migratorias, que son dirigidas por el gobierno, como en los territorios también controlados por el crimen organizado. En este sentido, para Nancy Shepard Hughes y Philip Bourgois, la tortura en su forma moderna, sobre todo la tortura inteligente, es cuidadosamente diseñada para no dejar cicatrices físicas ni marcas visibles en el cuerpo. Un ejemplo de este tipo de tecnologías tiene que ver con el forzar a las personas a presenciar el asesinato de tanto otras personas conocidas como de sus seres queridos, así como presenciar actos de violencia sexual en contra de sus parejas sentimentales o de otras compañeras de viajes. Esto, todo esto, esta construcción de categorías, de esta categoría de análisis me ha implicado, por otro lado, crear subcategorías de análisis que pudieran estar vinculadas con la documentación que hacemos en la Red Ode, a través de unos instrumentos. Si se fijan en esta pantalla que les estoy compartiendo, del lado izquierdo, perdón, derecho, dice instrumentos, y nosotros utilizamos varios tipos de instrumentos. Por un lado, trabajamos con un monitoreo de fuentes abiertas, como en la cuestión para monitorear todo lo que pasa en lo que he llamado la dimensión política. En lo que es la dimensión social, trabajamos con un cuestionario de violencias y violaciones a derechos humanos que recupera los testimonios de viva voz de las personas que ingresan a los 24 albergues que integran la Red Ode. En la dimensión que he nombrado como corporal y psicológica, tenemos varios instrumentos, un cuestionario específico para la desaparición de personas que también aportan la localización de ellas. Y además tenemos el cuestionario, como lo mencionaba anteriormente, el de violencias y violaciones a derechos humanos, y un monitoreo de fuentes. Todas estas subcategorías, muchas gracias, todas estas categorías las podemos encontrar en nuestros instrumentos, y las podemos ir recopilando y podemos ir analizando posteriormente lo que ya nos dicen las personas. Yo ahorita nada más quise traer como la propuesta de esta categoría que estaba planteando. Hay un documento que ya es público, que está en la página de la Red Ode, en donde incluso ya podemos mostrar el análisis más de ese tipo de información que ya se empezó a recopilar. Pero básicamente, bueno, lo que yo quería como mostrar el día de hoy es como este intento, ¿no?, de vincular toda esta parte académica que yo obtuve a través de la maestría y que ahora intento llevarla a cabo, ¿no?, transmitirla a mi trabajo para poder colaborar un poco en esta labor que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, llegamos al final de esta actividad y yo quisiera agradecer muchísimo a estos compañeros que han pasado por nuestras instalaciones con los que hemos compartido aulas y pasillos y demás. Les agradezco mucho la reflexión sobre su formación aquí con nosotros, las dificultades que tuvieron en el caso de Gustavo, la generación que trabajó en pandemia, las dudas, las reflexiones, lo que les mueve darse cuenta de que aprendieron cosas en la academia que en el mercado laboral o en los espacios laborales después o nos sirven o los ponen a pensar de más o los cuestionan, pero creo que también es importante que hayamos escuchado cómo lo van resolviendo, o sea, cómo han estado resolviendo esas tensiones, ¿no?, para poder trabajar, para poder seguir con sus vidas, con sus experiencias personales y de trabajo. Entonces, pues muchísimas gracias, colegas. Aquí cerramos. No sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas aquí o hay preguntas en Face Cuauhtémoc? ¿Comentarios? ¿Todos nos felicitan? Espérame. Claro. No, no, no. Nos a todos. Deja a ver. Me los mandaste, ¿verdad? Qué gran emoción ver a Sara. ¡Qué, Sara! López trabajando en temas de gran importancia. Su quehacer contribuye a entender este México violento, aportando conocimiento para la incidencia social. Felicitaciones. Es importante que este trabajo lo socialices con la academia para sumar fuerzas. Y gracias a todos nosotros y a todas las aportaciones que también fortalecen, ayudan al CIESA nacional a entender cuáles son los logros realmente de la institución en este sentido. Entonces, yo cierro, cerraría aquí la actividad. Agradezco la participación, la atención de todos y todas. Y hay una pequeña pausa para pasar a la última actividad del día, que es un conversatorio titulado Experiencia de vida y formación en la maestría de Pacífico Sur, biografías y perspectivas profesionales. Nos vemos en unos pocos minutos. Muchas gracias. Pero una doctora de mi comité me sugirió y me dijo, oye, ¿y en el CIESA? ¿Por qué no lo intentas? Y entonces la intenté, vi los planes de estudio y dije, guau, aquí está en troponía seriótica, aquí soy. Y entonces ya una vez que me metí los propeles y al principio pues no creí que iba a entrar porque son muchos los interesados. Pero una vez que vi mi primer corno de que fui aceptada ya me esperé y hice todo lo posible para entrar. Y dije, ya ahora ya que fui aceptada en la primera etapa, hasta no entrar, no entrar. Y pues ya estoy aquí. ¡Gracias!